La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia Del 23 al 27 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se detuvo para dar paso a su tradicional Semana La de la Lenguala, una semana llena de color, música y cultura. Desde hace unos 15 años hicimos una apuesta como facultad con un solo objetivo y era cómo fortalecer la formación integral del médico y del instrumentador quirúrgico y encontrábamos que a través de la cultura realmente era que se podía generar la adquisición de valores y de principios. Es importante resaltar que como estudiantes estamos, no solo como estudiantes sino también ya cuando estamos profesionales dentro de un contexto social y Semana La de la Lenguala es un proyecto que trata de incluirnos a nosotros como actores no solo de la academia sino de la cultura en el contexto social en el que nos vamos a, o nos estamos desarrollando actualmente en la actualidad colombiana. La Semana La de la Lenguala en la Facultad de Medicina se vive con un enfoque muy cultural, entonces se permite entender desde que no solamente hay una comunicación escrita, sino que también hay comunicación verbal, que mediante los gestos, un médico que canta, un médico que escribe, un médico que danza, es capaz de expresar muchas más cosas. La Semana La de la Lenguala es la semana cultural de la facultad con motivo del Día del Idioma, donde la palabra es protagonista como mediadora y sanadora en cualquier tipo de situación entre los seres humanos. La palabra tiene muchos poderes, no solo desde causar el daño sino también desde aliviarlo. Todo lo que sea en busca de mejorar la forma de expresarnos o la forma de comunicarnos con las demás personas siempre va a ser en beneficio de nuestros actores en nuestra profesión, como van a ser específicamente los pacientes. Una buena comunicación con una persona es la base para toda atención en la salud. El quehacer de un médico tiene un componente y de un personal de la salud tiene un componente que es un componente que nosotros llamamos arte, que es lo estético, es la forma como yo me relaciono con el otro frente a un sufrimiento que tiene el otro y no hay otra manera de hacerlo, si no es a través del lenguaje, si no es a través de la palabra. Este año, una semana, la sacó el semestre temático Ecologías para la Paz, donde se buscó sensibilizar a los estudiantes de la facultad sobre los cambios políticos, sociales y la vulnerabilidad ecológica del ambiente y cómo la paz y la salud influyen en el equilibrio del hombre y el mundo. Ecologías para la Paz, desde la perspectiva de la Red Cepela, es la manera como nos relacionamos desde los territorios con los deterioros medioambientales que se están dando en este momento a raíz de la extracción de recursos en los territorios. La economía capitalista, cómo llega a incidir en los territorios, con el despojo, la extracción de recursos, con esa mirada de América Latina como una productora de materia prima y eso qué efectos ha tenido para las comunidades, incluso para las ciudades que hacen parte de estos territorios que son llamados del sur global. Todo el tema del posconflicto, quizás un elemento fundamental, tiene que ver con el sufrimiento que manifiesta el otro y que ha quedado como producto de un conflicto que arrastró el país por muchísimos años y ahora en todo esto que venimos trabajando para la paz, median muchísimos elementos, pero dentro de ellos uno fundamental que es el elemento de la salud y por lo tanto esta semana la hemos articulado a todo lo que tiene que ver con ecologías para la paz. Queremos mirar cómo es ecologías por la paz, pueden ser también las ecologías de los pobres que menciona un autor que se llama Joan Martínez Alier y que dice que para los pobres o para las comunidades que son despojadas de los recursos, esta ecología no es una acción política o una opción, sino que es una resistencia, una reacción para la supervivencia. Lecturas, libros, conversaciones, exposiciones, exhibiciones deportivas, caricaturas, música, danza y un sinnúmero de actividades fueron parte de una semana donde la cultura, la paz y la academia dialogaron en la Facultad de Medicina. Gracias por ver el video.